Hoy, en Imagen de Trabajo, Julio Severich y la actualidad de la seccional Jujuy. Hablamos con Marianela Mel y Marcelo Aparicio sobre la licencia por violencia de género firmada en Supercanal. Sol Pereira nos presenta su nuevo material Hola, Bye. Primarias legislativas, hablamos con Walter Correa. Imagen de Trabajo, el programa del Sindicato Argentino de Televisión. Con Abigail Lasalle, hoy a la medianoche, por C5N, la realidad. Gracias por ver el video.